Amigos y familiares del empresario naniñense Lonell Rosero Ibarra, secuestrado en las últimas horas en límites de los departamentos de Cauca y Putumayo, hicieron un urgente llamado a los captores. Primero pues que le respeten la vida a nuestro amigo, que lo vuelvan lo más pronto posible aquí para que vuelva a trabajar y a generar ese desarrollo, su conocimiento, su experiencia, a seguir trabajando por la región y que ojalá algún día podamos entendernos todos los colombianos como somos, como hermanos y que finalmente pudiéramos en ese país firmar esos acuerdos de paz que tanto los anhelamos todos. La víctima de 70 años ya completa más de 32 horas en poder de sus captores, al parecer las FARC. Hemos recibido información de las autoridades de nuestro país, de nuestra región, que están haciendo operativos bastante intensos al fin de regresar sano y salvo a nuestro amigo al seno de su hogar, que deseo que tenemos todos los distribuidores de Colombia que así fuera, ojalá lo más pronto posible podamos tenerlo aquí acompañándonos y trabajando una vez más en conjunto. Por aire y tierra, tropas de ejército y policía apoyadas por la Fuerza Aérea continúan los operativos de búsqueda para dar con su paradero. Según logró establecer Telenoticias, al parecer el empresario habría sido internado en zona rural de Balboa, Cauca. Hasta el momento los captores no han hecho ninguna exigencia económica.